El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. Literados de la afectación del desborde de este río Paria, en lo que corresponde a la zona norte de la ciudad de Oruro, es que hemos coordinado con UPRADE y la Unidad de Gestión de Ríos de la Gobernación para que podamos identificar cuál ha sido el problema. Hemos encontrado que se habilitó un brazo izquierdo en lo que corresponde a este río y eso es lo que causó la inundación en el sector norte. Entonces actualmente estamos coordinando con los comunarios del lugar para que las maquinarias puedan encauzar el río y no ocasionar nuevamente inundaciones que se han dado. Lo que se realizará en este momento es una canalización. Al río vamos a realizar un canal que vaya desviando lo que es lo que se puede observar. Aquí hemos tenido lastimosamente un desborde en el cual nosotros tenemos que dar la solución de forma inmediata. En este momento contamos con una excavadora y también vamos a tener apoyo de una tapadora para poder inmediatamente realizar lo que es la canalización y poder desviar un poco el agua. Por parte de la Gobernación estamos realizando con un apoyo que asciende un monto de 31,791 bolivianos. Este es el monto por el cual la Gobernación está realizando este apoyo para lo que es el desvío, para la canalización y para poder mitigar estas situaciones, el tema de lluvia que presentamos en el río de Parque.